Música Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores, pues esta iniciativa que estoy presentando junto con el diputado Mejía es simplemente para otorgarle congruencia a nuestro propósito. Por eso, dijimos que una vez consumado este despojo del petróleo, del robo del siglo, del inicio del pillaje, íbamos a presentar distintas reformas y no vamos a descansar hasta que se revierta este ciclo de reformas antipopulares que han lesionado a la patria, que han puesto al descubierto toda una red de tráfico de influencias y que están dando al traste con un país soberano dueño de sus recursos que están provocando el que un pequeño grupo que no tiene llenadera se apodere del petróleo, del gas, de la energía. Por eso, esta iniciativa tiene por propósito modificar y derogar algunos artículos de la ley de hidrocarburos. Pero hoy estoy verdaderamente consternado al estar leyendo la iniciativa, me enteré de una tragedia que está lamentablemente confirmada de un miembro de esta legislatura, de un compañero diputado. Me confirman que secuestraron y asesinaron a un diputado federal, miembro de esta asamblea, Michelle Gómez Gabriel. Esto enluta a la Cámara. Esta tragedia no puede pasar desapercibida y tampoco se puede permitir que la impunidad siga siendo de las suyas en nuestro país. Hoy han confirmado el asesinato de un miembro de esta Cámara. y me parece muy grave que la inseguridad pública haya llegado a estos niveles en la que todos los miembros del gobierno y de los poderes son igualmente vulnerables. lo más grave es la hazaña la forma en la que se está actuando por el crimen organizado contra los ciudadanos y en este caso lamentablemente ha tocado a un miembro de esta Cámara. Movimiento Ciudadano expresa sus condolencias su pesar a la familia del diputado Gómez Gabriel y hace un llamado enérgico para que se aclare se investigue se sancione a los responsables de este crimen que no tiene nombre. Creo que todos debemos unir esfuerzos para que esto no quede en el olvido o como una simple anécdota del proceso de descomposición que el país vive. Es un día triste para la Cámara de Diputados por la ausencia de uno de sus integrantes. Nos sentimos indignados por la forma en la que ha perdido la vida uno de nuestros compañeros. por eso presidente no voy a leer la iniciativa y simplemente llamaré a que todos le pido a usted que haga un llamado para exigir la aclaración de este cobarde e indigno asesinato y que mostremos nuestra solidaridad con la familia del compañero diputado federal Michel Gómez Gabriel. Que descanse en paz. Cámara de Diputados 62ª Legislatura 20 22 00 23 21 25 25 26 29 20 30 31 32 23